seguramente retratando la poca movilidad de la gente, ¿no? En plena fase 1. Marce, a ver, cuéntenos, ¿cómo está la ciudad? Buen día. Pauli, muy buen día para todos allí en el piso y buen día en general para todos nuestros queridos oyentes y televidentes también según las plataformas de Punta L.M. Tal cual lo decíamos en pleno centro de la ciudad, en Plaza Roca, con el movimiento que hemos venido teniendo y evidenciando a lo largo de estos 13 días que llevamos de vuelta. De fase 1 en nuestra ciudad y que tiene como característica, como editamento estos días, la atención online entre las 9 y las 14. Recordamos que el sábado vuelve de 9 a 14, claro está, pero con la cuestión presencial, sobre todo el tema de los comercios. Ayer cronicamos la habilitación de las obras privadas y el movimiento más que nada está centrado en los bancos, como podrán observar para aquellos que nos siguen por televisión, la cola del Banco Nación en este momento, que no te diría que sea tan gravitante como en los anteriores días. Lo que pasa es que hoy entre 12 y 15 personas sí hacen el cumplimiento del distanciamiento obligatorio, terminan conformando una cola grande. Por ahí no de tantas personas, pero sí claro está con la cuestión de espacialidad entre uno y otro, hace de que parezca más grande. Salvo esa presencia, no hay otra demasiado gravitante, no hay una veintena casi de taxis alrededor de la plaza, te diría que hay 15, 16 sobre el sector que comprende calle Sobremonte y otros 8 o 10 más del lado de calle Constitución. Es la fuerte presencia que hay en virtud que, salvo recién uno de los colectivos de la empresa de transporte que veíamos que también se bajaron muy poquitas personas, 3, 4 personas, no más que eso, no es mucho el movimiento. O sea, el que se ve en este momento es más que nada el del banco y la gente que está sentada son mismos trabajadores del volante que están esperando tener algún que otro viaje. Seguramente va a cambiar esto, Marce, bueno, a partir del sábado, ¿no? En donde ya vuelva mayoritariamente la flexibilización y sin ni hablar de ella la semana próxima. Pero, ¿te acordás que cuando empezaron a atender los bancos había mucha afluencia de gente, incluso en el tráfico, en el tránsito, se veía bastante más circulación. Ahora es contundente la imagen que estamos mostrando en vivo y en directo, no hay nadie, ¿no? Ni siquiera en la plaza. Sí, en la plaza de este lado, sobre todo del ala de calle Sobremonte, lo que decíamos, los trabajadores del volante, en el caso puntual de los que vienen de calle San Martín, vienen con alguna compra muy puntual, sobre todo lo que tiene que ver con supermercados, con compra de alimentos, pero no mucho más que eso, la compra online un poco lo manifestaba Analia Bricio, hace 48 horas cuando lo consultamos, una de las comerciantes autoconvocadas era de un 20% estos días, y obviamente estaban esperando con la expectativa, claro, de volver a abrir el próximo sábado. Recordamos que se abre el sábado y el lunes es el día del trabajador de comercio, con lo cual también va a estar bastante discontinuo y se va a notar eso el próximo lunes, la apertura de algunos negocios. Pero con la necesidad de apertura que hay, Marce, vos decís que el día de empleado de comercio van a cerrar las puertas los comercios, los negocios. Posiblemente algunos sean atendidos por sus propietarios, me parece que está esa posibilidad, no así con los trabajadores, que quizás... Se toman el día, claro. Claro, el tema, digamos, la dificultad ante la cantidad de días, de 14 días de vuelta de fase 1, un día de trabajo en el medio, casi de sandwich, para decirlo de alguna manera, el del sábado de la mañana, la situación del lunes va a ser seguramente bastante difícil de cumplimentar, porque es un poco lo que hablamos con comerciantes, ya el lunes es 28, prácticamente viene otro mes, y con todos los consabidos gastos que se tienen, desde que se abre la puerta de un negocio. Y con 15 días de inactividad total, porque la fase 1 abarcó dos semanas, medio mes de no productividad, o de baja productividad, porque en materia online y ventas online, los propios comerciantes se han encargado de decir que son del orden del 20%, lo que facturan habitualmente, en comparación de lo presencial. Claro, por eso te digo, puesto en ese contexto, cada día que se pueda llegar a abrir, me parece que es absolutamente beneficioso, aún estos días que ha sido online, para tratar de llegar a cubrir los números de muchos comerciantes, que manifestaban sobre todo esa preocupación, el hecho de que ya el mes venía corriendo absolutamente, y que el lunes estábamos a 28. Bueno, hubo un enojo con respecto a ese tema, por parte de los comerciantes, algunos de ellos autoconvocados, por la falta de apoyo, o la crítica de la CGT, a la medida de intentar abrir a toda costa, bueno, es sabido, es de público conocimiento, la fragmentación que hay puertas adentro de lo que es la agrupación de comerciantes, por un lado gente que está con la postura del CESIS, y por otro lado gente que se autodenomina autoconvocada, que va por otro tipo de flexibilizaciones, y sostiene este comportamiento, de tratar de abrir a toda costa, para sostener sus deudas, claro. Absolutamente, teníamos un fuego cruzado, lo que decíamos ayer, no tanto de la Confederación General del Trabajo, y su posicionamiento, con la apertura de algunas superficies, y el hecho de que los trabajadores tuvieran que desempeñar sus funciones en esta cuestión online, digamos, en la preocupación de cierta aglomeración cuando había una etapa online, eso por un lado, y del otro lado la respuesta de los comerciantes autoconvocados a esto, fue uno de los, te diría cruces de hecho político de la jornada de ayer. Muy bien, bueno, en vivo y en directo, nuestro móvil en la plaza, en este jueves, en donde el cielo está, con nubosidad, Marce, ¿no? Diferente al de ayer, no hay humo, pero hay nubosidad. Exactamente, cambiamos las nubes por el humo, para decirlo de alguna manera, también esperando la situación del agua, teníamos la posibilidad de estar dialogando con algunos colegas de La Falda, que nos contaban la situación, más que nada en Villa de la Independencia, uno de los barrios nuevos y adyacentes a la ciudad de Carlos Paz, la zona de Lenocilla, lo que ocurría en la cumbre y La Falda, siguen siendo focos de preocupación a esta hora en el Valle de Punilla, no así en las Sierras Chicas, donde se ha logrado mitigar, afortunadamente, como el caso nuestro, en la tardecita de ayer, en Alpacorral. En Alpacorral. Bueno, muchas gracias, Marce, gracias, ya volvemos con ustedes. Abrazo grande, Pauli, muy amables. Ahí está, se ve una jornada primaveral, la de hoy, con mucho viento, ya 22 grados, va en ascenso, la temperatura, las principales noticias y también lo que tiene que ver con el deporte, por qué juega a Boca, hay un montón de novedades, lo vamos a tener a Javi, lo vamos a presentar. ¡Gracias! Gracias.